Gracias. Consideramos que este ordenamiento legal será un instrumento fundamental en contra de la delincuencia organizada y de sus finanzas. Y como bien lo señalaba el senador Roberto Gil, después de dos años es remitida a esta Cámara con las consecuencias que todos ustedes conocen. En abril de 2011, antes de concluir el periodo de la Cámara de Diputados, el último periodo, se presenta en el Pleno, sufre 33 modificaciones la minuta que envió la Cámara de Origen en el Senado. Y con ello regresa la minuta a la Cámara y estamos convencidos de que tiene una grandísima importancia de auxiliaridad y de coordinación interinstitucional para recabar información, investigar y perseguir los delitos de operación con recursos de procedencia ilícita y poder golpear a las estructuras financieras de las organizaciones delictivas. Hoy en Comisiones Unidas estamos preparados para revisar esta minuta que regresa con estas 33 modificaciones con una fe de rata que envió la propia Cámara de Diputados que preside el diputado Curillo Cara y estamos listos para sesionar las tres comisiones. Con todo gusto, muy buenos días a todos, muchas gracias Presidenta y Presidentes de Comisión. Compartir con ustedes que en efecto el trabajo legislativo que el Senado de la República inició hace poco más de un año se concluyó en la Cámara de Diputados con la intervención de todos los partidos políticos y de las comisiones que intervinieron que son la de Justicia, la de Hacienda también y en este sentido compartir con ustedes que se trata de que México tenga una nueva herramienta jurídica para combatir con eficacia las operaciones de recursos de procedencia ilícita. México tiene acuerdos internacionales que hoy está cumpliendo, el país está cumpliendo con el derecho convencional en esta materia para combatir no solamente lavado de dinero proveniente proveniente de delitos como el narcotráfico o el tráfico de armas o el tráfico de personas o el tráfico de órganos, sino también México con esto pues está cumpliendo con la sociedad para evitar problemas graves de corrupción que han permeado en el país. Queremos compartir con ustedes que la Procuraduría General de la República ha establecido datos muy importantes en el sentido de que el lavado de dinero oscila entre 10 mil millones de dólares al año, lo que ocurre. Hay organizaciones internacionales que hablan de que en México se lavan al año hasta 45 mil millones de dólares. Hay cifras que no cuadran precisamente por la ausencia de una ley que lleve a cabo un proceso de control en esta naturaleza que se estará otorgando. En concreto, compartir con ustedes que esta ley de lavado de dinero obligará a diferentes entes privados a informar a las autoridades federales sobre operaciones que deben estar sujetas a supervisión. Y en este contexto, compartir con ustedes que todo lo que tenga que ver con la realización de juegos y sorteos en determinadas cantidades, a partir de una cantidad de aproximadamente 40 mil pesos de acuerdo a lo que establece la norma, será sujeto de supervisión. La emisión o comercialización de tarjetas de servicio de crédito también será sujeto de supervisión. El otorgamiento de préstamos o contratos de crédito también sería sujeto de supervisión de acuerdo a la dictaminación que se realice hoy por la noche. La comercialización de inmuebles también a través de ciertos valores que se establecen en la propia dictamen. La compraventa de metales preciosos, de joyería y de relojes también será sujeto de supervisión. La venta o arrendamiento de vehículos nuevos, sobre todo vehículos blindados, será sujeto de supervisión. El traslado de valores también será sujeto de supervisión. Servicios contables y jurídicos. Y por supuesto también las actividades de fe pública. Entonces, compartirles a ustedes que es una ley que contiene, por supuesto, la intervención directa de dos autoridades. Procuraduría General de la República y Secretaría de Hacienda. En una coordinación eficaz para que la Procuraduría General de la República cuente con la información a tiempo y necesaria para llevar a cabo los procedimientos judiciales de prevención y combate al lavado de dinero. Si con este nuevo ordenamiento que se le está dando ya a la Federación no habría pretexto para no combatir en esta área la delincuencia que es una que se ha quedado muy olvidada. Y le quisiera pedir un comentario por cada parteada sobre esta detención que hubo de Lasca. Ya confirmó la Secretaría de Marina que es este delincuente que fue abatido en Coahuila. Gracias. Por nuestra parte decirle que el 30 de abril del 2012 en la Cámara de Diputados este dictamen que fue aprobado con modificaciones se hizo con 343 votos a favor y 3 en contra y 7 abstenciones. Esto habla de la gran coincidencia que tenemos los legisladores y que muchos de nosotros formamos parte de la Cámara de Diputados y que en el futuro estaremos entregando un recurso jurídico en donde le estamos dando a la autoridad competente la posibilidad de combatir la delincuencia si no es a través de golpear las finanzas que es la que sustenta a las propias organizaciones. En cuanto a los hechos sucedidos que nos enteramos anoche esperamos nosotros que se formalice pues el resultado que tiene que dar la propia autoridad de que sea la persona de la que se está hablando. Se habla de grandes coincidencias y de grandes incidencias pero estamos esperando que se formalice que sea la persona el señor Heriberto Rascano que haya sido abatido ahí.